Quien no necesita tampoco presentación alguna es el siguiente poeta que viene, que es Vicente Cervera, canteráctico de poesía y literatura latinoamericana en la Humo y también uno de nuestros poetas más queridos. Un aplauso para Vicente. Muy buenas tardes a todos. Ha sido una iniciativa realmente importante y yo creo que necesaria y me alegro mucho de que haya tanto público. Voy a leer un poema que tiene que ver con el libro y por ende con la biblioteca, pero es un poema que escribí en la página final, esa página de quedar en blanco, de un libro y que lo he titulado justamente así, A un libro. A un libro. No está impoluto, está mojado y más viejo. Las tapas visiblemente aplastadas y los puntiagudos ángulos hundidos aparecen. Se desliza más ágiles sus hojas, las nutridas glosas lo machitan y abigarran de alargadas obreras sin comida ni olvidero. No es ya uno más. Está rozando el deterioro, el lomo menos prieto. Sombreados los contornos ayer relucientes y deslustrada la cubierta de doradas pupilas. Se pueblan de versos sus hojas blancas, de señales los límpidos recodos, de círculos las hojas predilectas y sus nombres propios dejan de ser desconocidos. Ya lo quiero como a un viejo amigo o a un sueño asiduo y rota. Ya no dejará de acompañarme si lo busco y evocaré su ubicación junto a los vivos. Y si vuelvo a él, este momento esplenderá con su latido oscuro y su impaciencia misteriosa por llegar. Ya no caben para él más retrasos ni cualquier postergación. Se abrieron en su honor los anaqueles del mañana. Ya lo quiero como si siempre lo hubiera querido. Ya juntos conjugamos el mismo verbo al despertar. ¡Suscríbete al canal!